Vecinos del Parque Sur piden una solución al tráfico y a la falta de aparcamiento en la zona y el Grupo Socialista de Málaga se ha hecho eco de ello. Han denunciado las actuaciones para reordenar el tráfico en la barriada del Parque Sur en ese distrito de Ciudad Jardín. El portavoz socialista Daniel Pérez ha pedido al alcalde Francisco de la Torre que devuelvan el doble sentido en calle Florencia, que es una de las vías tradicionales de evacuación del barrio porque las últimas actuaciones del ayuntamiento, dicen, están ocasionando embotellamientos en la entrada y en la salida. Y que cuando no se escucha a los vecinos se generan graves problemas. Por eso nosotros hemos iniciado esta campaña que vamos a repartir en el día de hoy y en los próximos días a los vecinos y a las vecinas del Parque del Sur para que entiendan que no se puede convertir un barrio como Parque del Sur en un barrio ratonera. Por su parte la concejala Rosa del Mar Rodríguez ha denunciado que el alcalde no se ha sentado con los vecinos del Parque del Sur para atender sus demandas ni sus peticiones, a pesar de que han ido a hablar al salón de plenos en dos ocasiones. Es un absoluto caos de tráfico el que sigue teniendo el barrio varios meses después de que se acabaran las obras. Es absolutamente surrealista la cantidad de vueltas que hay que dar para entrar o salir del barrio. Los aparcamientos cada vez están más escasos y nos decían ahora los vecinos y vecinas que a partir de las cuatro de la tarde aparcar en Parque del Sur es una auténtica odisea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos!